Muy buenas tardes, Fall of London, episodio 2, Amanecer en Llamas. Ya conocéis al elenco, por si acaso lo recordamos, a mi izquierda, creo, Lady Catherine, llevada por Lisa, a mi derecha, Alice, llevada por Tammy, abajo a la izquierda, Tommy, llevado por Jolín, justo debajo mío, Tony Castelli, llevado por Olivia, y al otro lado está el Doctor Henry Banerjee, llevado por Rosalía, Queen of Wolves. En la anterior sesión nos despertamos, nos dimos cuenta de que el mundo había cambiado radicalmente, la policía nos atacó, nos acabamos refugiando en la casa del profesor Darius Shiraz. Nos despertamos hoy, en esta segunda noche en Londres, y ahí estamos, todos los jugadores han tenido un sueño, revelarlo o no, es su decisión. ¿Quién quiere empezar con lo que hace después de levantarse? Pues Lady Catherine probablemente será de las primeras en despertarse, porque su ritual matutino es largo, y tiene todo su proceso de peinarse, arreglarse, intenta con la ropa de la cama hacer algo para vestirse, pero viendo que no está terminando de funcionar, porque realmente no sabe coser, simplemente lo abandona, deja perdido allí su plan, y va a investigar, a ver si ve algo que le llame la atención en la habitación. La habitación es tan simple como llega, los muebles son baratos, algunos de ellos son, llevan la pegatina de un lugar llamado Ikea, en ellos. Todos son de un color negro muy general, las ventanas sí que están cerradas a cal y canto con un sistema de persianas bastante, bueno, sorprendente. Y aparte de eso, la decoración es nula, parece que es una habitación en la que no duerme nadie por lo general. Lo de las persianas le llama mucho la atención y es como, es esta magia, que es este invento del diablo, pero... ¿Persianas de Inglaterra? Increíble. Exacto, es como... Esto sí que es el futuro, esto sí que es el futuro, y no la cosa esa del carro que va solo. Más que persianas, puedes ver unos paneles metálicos al otro lado de las ventanas, con unos interruptores a los lados. No va a tocar los interruptores. Perfecto. Vale. Siguiente madrugador. Yo misma. Pues venga. Alice se despierta, se coge el pelo, pero así, como con un nudo, simplemente para apartarse apartarse el pelo de la cara. Y busca algún tablón suelto, algún... ¿Algo? Para esconder el guía. Sí. La casa es antigua y no está mantenida con el total cariño que debería, así que algún tablón suelto en el suelo hay. Bueno, pues esconde el... el... el grial. Eh... Primero se fija si que... si está limpio. No... Cuando nos lo dieron, lo limpiaron o quedan restos de sangre. Quedan restos de sangre. Quedan restos de sangre. Vale. Pues... Se chupa un dedo, lo pasa por la sangre y luego la prueba. Pero no la prueba directamente del metal. Eh... ¿Qué nota? ¿Qué, qué, qué? Es una sangre claramente de vampiro y extremadamente poderosa. Un par. Perfecto. Pues esconde el guía. Es una sangre muy, muy poderosa. Vale. Vi que Olivia... Eh... ¿Ya estás? Sí. ¿Es la extracción matutina, Tami? Sí, sí, sí. Ahí está. Vale. Pues vamos con Olivia. Eh... Toni se... se despierta... un poco como desorientado. Parece... que no recordaba muy bien dónde estaba. Entonces al ver... un sitio tan diferente... porque se ha metido mucho en lo que ha soñado con la noche. Y... y el... y... se pensaba que se iba a despertar justo... donde termina su sueño. Pero no. Se levanta... Bueno... crujiendo un poco el cuello... porque no tiene la nota... rígido y agarrotado todavía. A pesar de que ya hayan veinticuatro horas despiertos. Y... empieza a ver... si ve al... o sea... la habitación... que no le llama absolutamente nada la atención... porque... todas las habitaciones son iguales. Sí, son todas iguales... sin... nada... parecen copiadas una de la otra. No has visto las otras, pero ya te digo, son así. Es más, tú como persona... que tienes la sensación de que entiendes de... de muebles y decoración... de la sensación de que esto era algo parte de ti... Entiendes que esto es bastante... eh... prefabricado... hecho... para poner y sacar en el mismo sitio. No tiene ninguna... no tiene ninguna decoración... no tiene... no hay ninguna intención en esta habitación. Simplemente han puesto cosas para vivir. Armario, cama, mesilla... y pa'lante. Me acerco a la mesilla... y... toco... comprobando que no es de madera... te digo esto. Es de madera... pero es de madera mala. Se nota... está cubierta de un... de una especie de material... un plástico... eh... que da la sensación de que... es malo... está incluso un poquito pegajoso... se nota que no lo han limpiado... en mucho tiempo. Y al final... decide volver a sentarse en la cama... esperando... no estoy aquí. Vale. Siguiente... siguiente madrugador. Let's go. Vamos allá. ¿Dormimos en ataúdes o en camas? En camas, en camas. Vale. Por saber. Ah... Creo que... Tommy se levanta incómodo... porque su cama es demasiado blanda. Ah... Es como si no tuviese ningún sitio donde... apoyarse bien. y en contraste a... la noche que ha pasado... es como... incómodo. Demasiado... incómodo... porque es demasiado... cómodo. Y no hay una rigidez ahí... que... que necesita. Eh... Y al... por la mañana... es como da unas cuantas vueltas por la habitación. Eh... si... si estáis en la... una habitación cercana... seguramente lo oís dar... dar... dar pasos... eh... en sincronía todo el rato. Y llega un momento que... sale del cuarto y va a... bajar... a ver si hay alguien... alguien más despierto... en la casa. Vale. Doctor... ¿Cómo te levantas? He tenido... un sueño algo agitado... así que me levanto con lentitud... me coloco... bien la ropa... me peino... y como ya es de noche... me asomo por la ventana... tal vez hay alguna criatura viva... cercana... a la casa... un perro... un gato... algo que pueda sentir... que esté vivo... si... son las... 6 de la tarde en Londres... hay gente... esta es en un barrio residencial... hay un parque cerca... hay gente con los perros... hay gente... con sus niños... hay gente por lo general... si... está movida la zona. Todavía... hay sol... no... no... no hay sol... ya... anochecido... anochece muy rápido en Londres... y muy pronto... vale... pero aún hay vida... acerco mi cara al cristal... y... sentí esa sangre palpitante y cálida... y casi... con una excitación... casi sexual... puedo imaginarme rasgando el cuello de alguno de esos niños... y sentir como bebo esa sangre líquida y despacio y cálida y corre por mi gaznate... y siento... ese dolor... y esas lágrimas... y... se conoce como un desayuno equilibrado... voy a salir de la casa... si me encuentro con alguna de ellas... por supuesto... le... o con... con alguno de los de la casa... le haré un ademán muy educado... buenos días... buenas tardes tenga usted... y me saldré de la casa... aproximada... para... aproximarme al parque a desayuno... bueno... cuando llegues abajo... va a estar allí el profesor... esperándoos ya... ah... ok... vale... maldita sea... va a estar allí y te va a decir... buenas tardes doctor... lo me asiento... y... encima de la mesa ves que tiene unas cuantas bolsas de sangre... tiene usted ahí algo... por si... se ve... en situación... y cuando llegue Tommy también dirá lo mismo... buenas tardes... feel free... a medida que vayáis bajando... pues supongo que vais a ir bajando en algún momento... cuando ya oigáis la gente por las escaleras y vais bajando... os va a pedir que os sentéis todos... si alguien quiere tomar un bocadito... ahí lo tiene preparado en la mesa... para que os sirváis... en tu momento pensaba que ibas a decir bocadillo... y yo... también ahí... no, no se da el caso... bocata de sangre... de morcilla... de morcilla... exacto... mira... eso podría poner un punto de evitaje todo... un plato típico de vampiro inglés... black pudding... si... Lady Catherine va a coger una de las bolsas... la va a mirar con un poco de asco... y va a decir... como mínimo... una taza... un vaso o algo... o esperan que... si... ahí en el armario... tiene... tiene lo que quieras... se queda sentada mirando el armario... eh... está ahí sentado Tommy enfrente suya como... cuando mira el armario... ve que mira el armario... es como... pues... así... se puede... tomar también... en ese momento... en... Tony... va a bajar... va a mirar a... bueno... después de saludar al doctor... va a decir... ¿no piensas darle una taza a la señorita? ¿a qué doctor? hay dos doctores... al parecer... porque... el NPC se llama doctor... y... el otro... ah... pero se llama profesor... profesor Darius... perdón... ah... es profesor... vale... y me he confundido... no sé... ¿qué pasa? no puede... no... no puede cogerla ella... creo... no puede cogerla ella... profesor... que usted todavía no ha comprendido... la situación... en la que estamos ahora mismo... así que... si... no quiere... no sé... acabar con su vida... más pronto... o sea... más... pronto que tarde... le recomendaría... que le diera la taza a la señorita... bueno... si empezamos así... será quizás mejor que haga caso... y se acerca al armario... saca una taza... la primera que encuentra... la pasa por agua malamente... y te la ofrece... no te la ofrece directamente... la deja en la mesa... para que la cojas... muchas gracias... y va a servirse la sangre en la taza... y a beber... con... cogiéndola con las dos manitas... en plan... bueno... si ya estamos todos... desayunados... ya estamos todos bien... Alice no ha bajado aún... ah no... Alice no está... Alice estaba... enterrando el cari... bueno... guardando el cari... cuando ha acabado... y se asegura que... está bien guardado... que no se ve... baja... y se queda mirando... las rosas de sangre... en plan... en serio... y toma una... ve... a... Lady Catherine... con una taza... y cuando ve... como es la taza... decide casi... que mejor ver... que es más higiénico... y... todos... ahora sí... les recuerdo... que esta noche... hay una fiesta... en el Shard... y... por lo que... me contaron ayer... necesitan recuperar algo... de manos de la reina... y... la reina... es la que da la fiesta... les aconsejo... que se dirijan... hacia allí... eh... les di una tarjeta ayer... es de la... asistente de la reina... si la llaman... pues a lo mejor... les podrá dar más información... yo lamentablemente... no estoy invitado... oh... qué lástima... eh... reina o princesa... reina... va... y les sugiero... que no... diga... otra palabra... en su presencia... se toma muy en serio... ese título... como debe ser... en cualquier caso... antes de ir... les sugiero... que pasen por alguna tienda... a... buscar ropas... más adecuadas... que las que yo les pude... proporcionar anoche... y... el listón está abajo... lo ves que está... no está... no está cómodo... no está... está aguantando... pero... tiene una idea... con que se las ve... así que no va a decir nada... en todo caso... hay un... hay un lugar... en el que... quizá podrían... saber algo más... de lo de la fiesta... una cierta toreador... que se codea mucho... en este tipo de situaciones... tiene un club... no muy lejos de aquí... y seguro que les puede... ayudar... y si no... entiendo que... Lady Catherine... solía residir... cerca de estos lugares... según... las crónicas... depende de donde estemos... queriendo ir... bueno... esto es lo que... antes... estamos cerca... de lo que antes se conocía... como Chelsea... en sus tiempos... ahora Chelsea... es mucho más grande... comprendo... como de grande... bastante más... Londres ha crecido mucho... desde la guerra... ah... yo pensaba que... hubiera sido al revés... si no... es lo que uno... pensaría... teniendo en cuenta... la frecuencia... con la que teníamos que... meternos bajo tierra... por aquí entonces... bueno... las cosas han marchado bien... desde... desde aquellos días... podría haber ido mejor... supongo... pero tampoco ha ido tan mal... en cualquier caso... eh... la noche no es infinita... yo tengo cosas que hacer... si no les importa... pero... en algún momento... me gustaría... entrevistarles... tomar unas palabras... con ustedes... como ya les dije... me gusta... mantener una crónica... de la historia vampírica... de Londres... y por supuesto... personas tan importantes... como ustedes... deberían estar en ella... por supuesto... eh... Darius... ¿verdad? sí... eh... ¿qué beneficio sacas tú... a todo esto? yo... una página más... para mis historias... y por supuesto... eh... si los rumores son ciertos... y Mithras... realmente no ha caído... estaré en su favor... por ayudaros... lo cual siempre es útil... eh... exhalo... deberíamos de ponernos... en camino... desde que cierran... el centro comercial... ¿no? aún tienen un par de horas... hasta que eso pase... ah... sacó un mapa de la ciudad... aquí lo tienen... indicado... dónde está... al menos los más importantes... muchísimas gracias... hostia... qué grande... el mapa... es un DIN A2... así... para... para turistas... qué... qué... y pretende que nos movamos... con eso... por una zona donde... ya no conocemos... porque obviamente... el hombre... si tanto ha cambiado... supongo que ya... no lo conoceremos... está todo... en el mapa... seguro que... tan grandes señores... como ustedes... pueden apañarse... sin mucho problema... eso sí... eso por descontado... en cualquier caso... yo tengo... asuntos que atender... así que... me voy a poner en camino... ah... y... pueden quedarse aquí... pero... no me molestaría... que se buscaran... una residencia alternativa... que tenga... nos echas de... nos estás echando... Darius... y se fue... se va... creo que nos acaban de echar... me parece... por encima... este hombre no tiene ningunos mudales... no... tampoco parece que se sienta muy cómodo... no puedo entenderlo... no... 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 la plebe no está hecha... para... pasar tiempo... con criaturas superiores... entonces... nos ha marcado... al menos donde tenemos que ir... alguna de las criaturas superiores... sabe llevar un carro de metal de estos... bueno... a ver... ya existen los coches... pero... un coche de estos... rápidos... supongo que tendremos un chofer... ¿tú ves un chofer? ¿qué estaré esperando en el coche? a ver... disculpe... no quiero... no quiero incomodar a su... alteza... pero... si... su majestad... no... tengo pinta de... solo lady... pues no quiero... eso... molestar a su lady... pero... por si no se han dado cuenta... nos han sacado de... nuestras camas... sí... entre tres personas... nos han perseguido... fuera de donde sea que... nos tuviesen... guardados... efectivamente... y... literalmente este tío... te acaba de dar una taza sucia... para que bebas sangre de una bolsa... no hay chofer... no hay... vestidos largos... no hay... absolutamente ningún tipo de comodidad... y me da a mí que estamos en peligro... seguramente... porque nos pueden seguir a través de las cajas... estas pequeñas que llevan serpientes dentro... ah... y al parecer... la gente se puede... comunicar instantáneamente... los unos con los otros... donde sean que estén... cuando sean que estén... y... creo que va a salir todo muy mal... y... llamar a un servicio de taxi... ¿aun qué? taxi... ya había nuestra época... sí... 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 un vehículo de antaño... podríamos conducir... uno de ahora... no es maravilloso... sentir... como palpita esta ciudad... y los cambios... que han habido en ella... no especialmente... me gustaba más antes... doctor... creo que... tendría que bajarle... tiene que tranquilizarse... tiene que... tomarse un... un relax o algo... porque está usted muy alterado... un refrigerio... creo que hay un colegio... cerca del centro de comercio... adoro... ay... no quiero... no quiero saber nada al respecto... gracias... eh... taxis... ¿alguien conoce? ¿sabe algo... sobre taxis? a ver... en el mapa... en el mapa... en el mapa... en el mapa... hay varios números de taxis... bueno... el problema es que... no sé ustedes... pero yo no... tiendo a... llevar... efectivo... encima... nos han dado... dos mil dólares... sí que tenéis... tenéis... dos mil libras... en billetes pequeños... dos mil libras... bueno... en... no ha hecho el cambio... eso para nosotros... es como mucho dinero... ¿no? muchísimo dinero... eso para vosotros... es una casa... supongo yo que para un taxi... habrá... con dos mil libras... y para comprar la flota entera... también... mejor que de momento... nos conformemos con uno... y... porque... no sabemos... el precio de las... cosas... nos dijeron que los billetes... no habían cambiado... pero si no... ¿y cómo encontramos... un taxi? pues... que vamos con la caja ¿no? pues... exacto... con... con la caja de la serpiente... alguien tendrá que usarla... no me estoy ofreciendo voluntaria para él... pues alguien tiene que hacerlo... es verdad... alguien tiene que hacerlo... yo lo haré... no os preocupéis... yo lo haré... bien hecho... vamos a ver... cuál es el número... por cierto... nos hemos llegado a presentar... entre nosotros... creo que no... sí... en la primera partida... os dijisteis más o menos... los nombres... pero no hablasteis más del... del asunto... sí... eh... ¿alguien más tiene un... nombre... por el que haya que llamarle? en plan... como Katherine... que se llama Lady... no me llamo... no me llamo Lady... Lady es mi título... pues... eso... a mí me llamaron Lady... pero no tengo ni idea... si es... si tengo algún título... no me llamo Felmer... querida... dudo que... tengas muchos títulos... ¿por qué? bueno... por tu modo de colocar la espalda... por tu modo de colocar los pies... por tu modo de peinarte... por tu modo de hablar... por tu modo de expresarte... por tu modo de mover las manos... por tu modo de... poner expresiones extrañas... con el rostro... y... podría continuar... pero creo que... no sería necesario... para que... entendamos... ay mía... tener un título... suena más estresante... que tener un rango... no... por supuesto que no... no es nada difícil... decir... en todo caso... como hace el taxi... como funciona este cacharro... intentando recordar... lo que le contaron ayer... el número... si esto no... vale... si ese de ahí... no... creo que esto va a explotar... si llamo... no sé... Taxis Kensington... ¿en qué puedo ayudarle? eh... mira... necesitamos... un taxi... que nos lleve... a... a Harrods... a Harrods... por supuesto... ¿dónde nos recogemos? eh... no estamos... la calle... o sea... disculpe... sigue ahí... ¿dónde quiere que nos recogemos? sí... eh... Mile End... cerca del parque... de Tower Hamlet... en Mile End... por supuesto... ahora mismo enviamos un vehículo... llegará en menos de 5 minutos... muchas gracias... dile que somos... 5... ha colgado... no vamos a caber... oh... a lo mejor Lady se tiene que sentar encima de alguien para poder caber... bueno... ah... podemos... llamar a otro... si... hace falta... si... o... 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 o eso... apretarnos mucho... pero... yo creo que tenemos dinero suficiente como para llamar todos los taxis que queramos... si vais a llamar a otro... llamáis vosotros... si llama la misma persona... que... no ha pensado que... la mayoría de coches son pequeños... a... a ver... hemos ido en un coche bastante grande... no es mi culpa haber pensado que... anteriormente... hemos venido en un coche donde cabíamos todos... no creo que la ciencia haya evolucionado tanto como para que todos los coches sean así de grandes... parecía una... excepción... y... dame un minuto... se va otra vez... con el teléfono... pero esta vez se va a otra zona de la casa... ya... enfadadísimo... maldito cacharro... ¿cómo funciona? bienvenido a taxis Stratford... ¿cómo podemos servirle hoy? Hola, mire, me he llamado hace un momento para pedir un taxi Y la cuestión es que resulta que somos 5 Así que vamos a necesitar otro taxi más A lo que me digas que acabemos los 5 en un taxi No tenemos ningún pedido de su parte recientemente Pero un taxi para 5, por supuesto ¿A dónde les recogemos? Eh... Milens, cerca del parque Tower Hamlet Entendido, ¿y cuál es su dirección? ¿Su destino? En Harroves Estupendo, llegaremos en menos de 5 minutos Que tenga una muy feliz tarde Va a tener la ley de un taxi para allá, hola Vale, acaba de pasar una cosa muy extraña He llamado a la misma, a la misma El mismo número al que había llamado antes Está bien todo bien Pero me ha dicho que no había ningún pedido Que no había ningún pedido de nuestra directa ¿Estás seguro que has llamado a este? Sí Evidentemente algo no habrás hecho adecuadamente ¡Claro! Seguro que algo no ha hecho adecuadamente Pues una de dos O vienen dos taxis O sencillamente Las personas a las que me había llamado antes No eran taxis Yo creo que lo mismo has llamado al de abajo Porque, mira, también es de taxis A ver, da igual ¿Has pedido otro taxi más? Sí, he pedido otro Eso no sirve Da igual que sea la misma compañía No tenemos ningún tipo de alianza con ellos Que yo sepa Así que No te preocupes Bueno, pues habrá que salir a esperar Sí, dijo que venía en cinco minutos Vamos para allá Cuando salís a la calle Como decíamos antes Estáis en un barrio muy residencial Cerca de un parque bastante grande Un parque que está vallado Oscuro Y con las puertas cerradas ¿Vale? Pero aún así hay gente dando vueltas cerca Pero la gente por lo general Pues no se acerca mucho al parque En cualquier caso Al nada Llega un vehículo Pequeño ¿Es un taxi? Sí, es un taxi Pone taxi Tiene un clásico negro Con el taxímetro arriba De los taxis de Londres Eso no ha cambiado Los taxis siguen siendo los mismos Vale Y en el lateral Está escrito Taxis Kensington ¿Quién se sube el primero? Lee, Catherine ya está Ya se ha puesto al lado de la puerta Esperando a que alguien le abra El señor del taxi baja Sí Buenos días, señora Este es el pedido Para el señor ¿Tony? ¿Sí es? Sí Estupendo Sí Se acerca A ver la puerta Pase, pase Puedes ver claramente Que ahí no cabéis los cinco Se va a sentar Se va a acomodar Y se va a quedar sentada Lady Teniendo en cuenta Que luego viene un taxi Para cinco Y si esperamos un momento O bueno Puedes ir tú delante Sí, sí Por supuesto Señorita Puede ir delante Sin problema Cabemos Cabemos todos Cuatro detrás Y uno delante Sin problema Ninguno No me voy a sentar Me voy a sentar delante Mire, me lo he pensado mejor Ábrame, por favor Lo que es el taxi Por supuesto Por supuesto Se va a sentar delante Y se va a poner el cinturón Con mucho cuidado Bueno, ¿qué esperáis? Me voy a acercar a Toni Un momento Oye Y si le das las direcciones De hacia dónde tiene que ir Le pagas Y que se vaya ella Sí, creo que sí Creo que Le va a sentar mejor Sí Me acerco al taxi Y te digo Mire, perdone Tome lo que va a costar O sea ¿Cuánto va a costar El viaje de aquí a Harrod? De aquí a Harrod Es que hace así 25 libras Hostia ¿Cómo que 25 libras? ¿Están las calles pavimentadas De oro o qué? Lo que es Lo que cuesta Y les estoy haciendo Un buen precio Joder Por su acento Sé que no son turistas A un turista Le cobraría por lo menos El doble Ya saben lo que quiero decir ¿El doble? Ah Sí El doble El doble Perfecto Le damos 25 libras En billetes pequeños Se nos ha ido Lo pagamos para adelantado Y os vais Yo iba a ser la señorita Directamente a Harrod Nosotros iremos después Bueno, yo la acompañaré Una señorita No puede ir sola Siempre necesita Que un hombre vaya con ella Estaría muy mal visto Bueno Eso lo ha dicho mi padre Pero si ustedes creen que es así Adelante, adelante Por favor No No hace falta que nos incluyan Lo que diga él Pero sí Caballero Adelante, adelante Mi taxi, su taxi Si se montan Va a cerrar Y tal como dobla la esquina Llega otro taxi Esta vez es un taxi furgoneta Uno de estos grandes Gordos Preciosos Maravillosos Nueve plazas Nos han raptado Taxis Taxis Stratford En el lateral Porque Tony Tienes tecnología cero He asumido Que equivocabas Al marcar el segundo número Y que has marcado Justo el de debajo No hay ninguna No hay ninguna Trama superiocente Pero como no has dicho Que ibas a llamar Exactamente al mismo He creído Que hubiera estado bien Hacer esto Totalmente Increíble Sale un señor Perfectamente uniformado Traje Camisa blanca Disculpen Un pedido para Tony Si me confundí de número Si somos No te hemos dicho nada Nadie se ha quejado Tenía entendido Que era un grupo De cinco Es que hemos pedido Dos taxis Sin querer Pasa Les pasa A los mejores ¿Verdad? Por favor Abre las puertas Hay tres hileras De asientos Como en su casa Pues si Casi igual de grande Gracias Les puedo ofrecer Un agua Una cosa Yo cojo Y me siento En la En la En la En la No Gracias Y se va a sentar En medio De tres De los asientos Estos Como Cuanto espacio ¿Veis que tiene Un dispositivo En el En el salpicadero Con Una especie De rayas Y dice Ajaros ¿Verdad? Si Si Toca la pantalla Tome La segunda Salida En la Siguiente Rotonda ¿Qué es eso? El GPS ¿Les molesta Les molesta La guía por voz? No la necesito La puedo desactivar Ah No 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 ¿Cómo se llama? No sé ¿Cómo se llama La chica Que hace la voz? Pero esto Es un sistema GPS No ¿Qué GPS? ¿Significa algo? Algo así como Sistema de posicionamiento Global No sé No Yo no No entiendo De estas cosas Realmente ¿No habían visto Nunca uno? Son bastante Son bastante comunes Digamos Que no salimos Mucho Alice 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 se queda Pensando ¿Cómo coño Hay una tía Ahí dentro? ¿O cómo han podido Grabar tantas voces? Y entonces Ella sabe Decirte dónde ir A cualquier sitio En todo el globo Bueno Sabe dónde llevarme En Londres Que es lo que necesito Al final del día Claro Imagino que será extensible A cualquier sitio Al cabo de Media horita Tranquila Para delante De un edificio Y tú llegas Más o menos al mismo tiempo Lady Con el doctor Paráis delante De un edificio Bueno Si no habéis visto Harrods Pues una manzana Entera de edificio Cuatro o cinco Plantas Tranquilamente Cubierto de Plástico verde Columnas negras Tripetes de oro Maravilloso Sitio maravilloso es Paráis Bueno Hemos llegado a Harrods Se dan 45 libras Por favor ¿No vas a vender El taxi? Sí Ya sé que está Un poco caro el taxi Pero al final Es un taxi grande La tarifa Es un poco más cara Que no habrá quejas De servicio ¿Verdad? Tienen suerte De que ha visto Que no son turistas Por el acento Les hubiera cobrado El doble Increíblemente Es la segunda persona Que nos dice eso Y menos mal Que no somos turistas Sí Menos mal No sé si nos hemos repartido Dinero ¿Quién lo lleva? Estoy contando billetes ¿Pero quién lo lleva? ¿Porque tenemos 2.000? ¿Lo hemos repartido? Hasta ahora parece Que lo lleva todo Tommy Sí Lo lleva todo Tommy A ver Yo porque he dicho Hay que darle dinero Vamos a darle dinero Pero si queréis decir Que le llevamos Cortado en 5 Por así decirlo No Si lo lleve Mejor uno Vale Tommy Págale ya Y Le saco Los 45 Y se lo guarda En el bolsillo En la chaqueta Y además Supongo un fajo Directamente No lleva ni cartera Ni nada Como El hombre está así como Fuck that money Sí Ya le dijimos Que no salimos mucho Se baja Abre las puertas Y a Tony Le da una tarjeta Si necesitan un vehículo En cualquier momento Veo que son gente de posibles Por favor llamen Me estaré encantado Y darles El tío ha visto El fajo ese Y ha dicho Yo me quedo con esta peña Yo me quedo con esto Estos molan ¿Quieren que les espere aquí? ¿Les llevan a algún lado después? No hay problema ninguno No creo que sea necesario Por el momento Pero muchas gracias Lo que sea Me llama directamente No llame a la empresa Se queda en una parte Y bueno Llámeme directamente ¿Vale? Yo les arrepiento ¿Vamos a dejar en negro? ¿Pero nosotras? ¡Por fin tenemos chofer! ¡Chófer has been created! ¡Olé! ¡Olé! Ha adquirido Chófer Vale Pues Habéis llegado todos Al mismo tiempo Ya estáis delante De las puertas de Harrods Donde hay Dos señores Uniformados De botones Botones inglés clásico El uniforme rojo De 16 botoncitos Con su gorrito Hasta aquí Así Yo haría una partición Del dinero Porque no sabemos Cuánto tiempo tenemos Que cada uno Vaya A investigar Esta monstruosidad De sitio Claro Que repartimos En cinco Pero también tenemos Que cogerle Un 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 regalo Eso Supongo que Hombre No nos gastaremos Todo lo que repartamos Con lo que sobre Le buscamos El regalo Por mi parte Creo que no Pero no confío En que otra gente No se gaste todo Teniendo en cuenta Que nos han cobrado Casi 50 libras Por un viaje Por un viaje En taxi No se Cuanto puede costar Las cosas De aquí Si tuviéramos Un Chafer No habría Ese problema A ver Le tienes que pagar Al chofer Aunque lo tengas No le pagas 50 libras Por un viaje A un chofer Para hacer ahora Sí Por lo que sabes Sí Porque madre Mía Ya Menos mal Que no somos Turistas Ya vamos a hacernos Por el doble Sí El conductor Se ha quejado Durante todo El trayecto De los turistas De una cosa Que se llama Airbnb No te ha quedado Muy claro De que va a eso Pero te habéis Quejado mucho De eso El conductor Se ha quejado Mucho de Uber O algo No Aún no había llegado Es verdad Claro Airbnb Airbnb está haciendo Los primeros pinitos Pero Uber Aún no estaba Es verdad Es verdad Pues como queráis Tenemos Nos quedan ¿Qué han sido? 45 ¿Y el otro cuánto era? 25 O sea Os quedan 1900 libras Redondeando Si lo dividimos Entre 5 Serían 386 Para cada uno Vale Pues Empiezo A sacar 386 Olivia Dime que tenías Una calculadora Manda Si no voy a asustarme Mucho Vale Vale No sabría Hacer esa cuenta De cabeza Pues cada uno Tiene 386 Libras Vale Muy bien Alice empieza A rumiar Un poco Ya en plan A ver Un viaje en taxi Nos ha costado 45 300 Y poco Nos van a dar Para un carajo Vale Ahora os dejo Tenéis Un momentito Para describir Exactamente Lo que buscáis En Harrods No os voy a decir El de tiendas En Harrods Mi Japón Importance Institute Tonight Vale Pero Decidme En 5 minutos Lo que habéis buscado Y lo que os habéis puesto Y yo os diré Lo que os ha costado Pero Harrods Que es como Un carrefour Como un corte inglés No 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 Harrods es No no es como No sé Donde eres De Barcelona A ver Estaba en Barcelona Pero de Valencia De Valencia Es que no sé Centros comerciales De Valencia Es como Ay esto se me ha ido El nombre Vale La salera Como la salera Pero un gigante ¿Has visto los típicos Molds americanos En las películas? Sí Eso con acento británico Sí Qué duro Hay un montón de tiendas Vamos la salera Pero Además de que Tienen aparte de tiendas Tienen su propia tienda En cuanto a moda Tienen su propio sitio En cuanto a moda Vale Así que Describidme Vamos a empezar Por Alice Primero Que busca Busca una tienda De ropa De segunda mano O ropa De esta más antigua No le O sea Por lo que va viendo Por los escapantes No le gustan Los vestidos Que tal Y en contra Una Busca Una De estas No es una mano Sino Esas tiendas Pequeñitas Sí Que tienen ropa De hace Catapunk Hay Exactamente Exactamente Tienes una tienda De esas De ropa De antigüedades Antigua Y una tienda De ropa gótica También vas a encontrar Eso Tienen De otras opciones O sea Básicamente Vas a encontrar Todo lo que quieras Describe el estilo Que buscas Y ya está Porque en Hardware Lo vas a encontrar No Voy a la tienda De De antigüedades Me pongo a buscar Y Me quedo Con un vestido Tipo años 20 Con No con mucho brillo O sea Tienen 20 juegos Que van haciendo formas Y alguna transparencia Pero no No está sobrecargado Es elegante Es más elegante Que para ir Por la calle Pero no Para ir a una fiesta Depende cómo Depende Para una fiesta De alto rango Si es Franco Con un pelín Pelín de cola Y Busco unos Zapatos Con un poco De tacón Porque Va largo Estupendo Sin problema Eso que me describe Se habrá costado 150 50 libras Vale La Pago Y Alex Tiene unos infartos En la cartera Y luego Lo paga Y un bolso Y un bolso Y un bolso 180 180 Y me estoy cortando Un montón Con los precios De Harrods Sí Porque Harrods Es carísimo Me estoy cortando Un montón Con los precios De Harrods Por este vestido Por ese Exactamente Que te estoy escribiendo Te pagué 80 Vale Después Lady Catherine Esa es la actuación De moda Que quiero oír yo Se ponen prácticamente Todos los vestidos De todas las tiendas Casi casi Lo que pasa Es que va a Obviamente Las tiendas Que tienen Las tiendas Que tienen Aspecto De tener Una persona Que te va A atender Personalmente Hay unas cuantas Estos Harrods Exacto Entonces Si ve que no hay Alguien en la puerta Esperando Para guiarte Dentro Y ir buscándote No Ni lo intenta Vale Y Probablemente Acabe con un Vestido Largo Obviamente En algún tono Rojo oscuro Verde oscuro Algo así Con No con mucha pedrería No con mucho detalle Pero si Con Probablemente Bastante Apertura En la falda Y con Las Mangas cubiertas Probablemente Con Es que no me sale La palabra en español Raffles Con Cositas Y es El tipo de cosa Que está detallada Por La manufactura Y no por Los detalles Unos zapatos A juego Obviamente Collería A juego Si le da Y No sabes si te da No vas a preguntar El precio No claro Quiero decir Como va por tiendas Distintas Supongo Porque en principio No compras La joyería En el mismo sitio Porque No compras La joyería En el mismo sitio Que compras Te da para bisutería Te da para bisutería Y te vas a quedar A dos velitas Porque ir desastre Eso vale dinero Lo sabe No le importa A ver Es verdad Que cuando le dicen Yo que sé Doscientos Doscientas libras Por el vestido Hace Culpa Culpa Pero está empezando A darse cuenta Por como Como se mueven Las cosas aquí Y Al final Pues Es que Si se conformará Bueno No se conformará Con bisutería Si ve que No se puede permitir Todo Va a buscar Un vestido Que Requiera La menor cantidad De accesorios Posible Vale Me parece bien Es decir Algo con un cuello alto O que cubra De modo que No No esté pidiendo Tantos accesorios O cubriendo Los brazos Ese tipo de cosas All in all Te va a costar todo Por lo que me cuentas Doscientos cincuenta libras Porque has ido a buscar Alta gama Un poco me parece Y como extra En la tienda En la que has ido A En la tienda En la que te has hecho El vestido La chica Con la que Te estaba tomando Las medidas Haciendo las cosas Te ha despertado Un recuerdo De una joven Que solía Hacer lo mismo Pero no por ti Sino por otras personas A la que tú Le encargabas Que le tean Los vestidos Te ha despertado Ese recuerdo De ver esa imagen De esa chica Seguiendo tus instrucciones Para poner Los vestidos Y dibujando diseños Tomi ¿Qué buscas tú? Oh boy Vale Tomi Dos cosas En su época Pues para Tomi Como el height De lo que puedes llevar Es un traje Muy decente Que abrigue Así que Va a ir a un sitio A comprarse Un traje Probablemente no de una tela Muy fina Que suelen ser más Del estilo que se ve ahora Pero si puede encontrar Algo que tenga Un chaquetón Se lo va a poner Lo que tú quieras Y realmente Busca cosas simples No quiere nada Súper revolucionario Le ha llamado la atención Durante un momento Una tienda que pone Ahí en grande Hot Topic Y hay muchas cosas oscuras Pero ha visto que no No había mucho En tema de trajes Así que Cuando se da cuenta Que no había mucho Las luces Y tal que tenían dentro El ambiente Le han molado Pero ha dicho Aquí no hay Hay una que tiene Unos trajes preciosos En el escaparate Tiene un nombre Exótico Zara Y tiene unos trajes Que parecen bastante Decentes en el escaparate Y con los precios Puestos en el escaparate Lo cual es muy útil Puesto que ves Que el traje vale 100 libras Traje completo Con zapatos Chalecos Cinturón Todo el rollo Pues genial Pues se lleva ese traje Y enseguida Cuando encuentra eso Cuando está dando vueltas Se pasa el resto del tiempo Mientras la gente Está dando vueltas Le llamaba mucho la atención Cuando pasa delante De otra tienda Porque escucha unos sonidos Que le traen A lo mejor Algunos recuerdos Del sueño que tuvo anoche Y tal Y Y es como que hacéis un contenido Para el informativo Acerca del tiempo Que estuvieron Después de que estuviesen Durmiendo Porque se queda un rato Delante de una pantalla Donde hay Dos chavales Que están jugando Ahora mismo Están probando Esta simulación Histórica Según Lo que están entendiendo Y están mirando Una demostración Del Call of Duty Black Ops 2 No, Black Ops En 2012 Así que Está viendo eso Sobre el tema De la guerra De De las guerras De los 70 Y cosas así Y es como Como ves esa pantalla Donde están disparando Unas armas Que no reconoces Y cuyo sonido Te suena A algo Que si te dispararan A ti Sería terrorífico Te ves a ti mismo En unas trincheras Con las botas mojadas Y un compañero al lado Con una herida en la cabeza Que parece que va a ser mortal Y por un momento Recuerdas aquella situación ¿Y Toni? ¿Qué es lo que busca Toni? Pues Toni Lo primero que va a buscar Van a ser unos Pantalones De traje ¿Vale? Pero no de traje No, no De traje O sea, pantalones de pieza De pieza O sea Tampoco busca que sea Muy O sea Muy elegante ¿No? Sino lo suficiente Como para poder ir elegante Del día a día Y le sirve también Para eventos concretos Para eso ves una tienda Muy maja Que se llama Pull&Bear Que tiene un género Bastante decente Vale Pues va a entrar Va a comprar Ahí dos pantalones Y Va a venir también Un jersey Negro De cuello alto O sea Fino Pero O sea Tampoco mucho O sea Ni grueso No Como si fuera de lino Vas a encontrar En el mismo sitio En el mismo sitio Sí Y mirándose la chaqueta de cuero Que le ha gustado mucho Va a ver Si pudiera encontrar una En mejor estado Que la que lleva puesta Y si no Si no encuentras a ninguna Bueno sí Pues entonces Ya está Eso Maravilloso El total van a ser 150 libras El pull no es barato El doctor Algo me dice Que el doctor Se dirige a máximo duty Pero sin pensárselo El doctor Se queda mirando Mira a la gente Mira a la iluminación Hay muchos olores Siente muchas cosas Hay muchas palpitaciones Y no sabe muy bien Pero entonces Se fija en un hombre Que en un muchacho Que físicamente Se asemeja a él Y lo sigue Tal vez con alguna Intención civilina Cuando ve que Se aproxima a esa tienda El doctor Se queda un poco sorprendido Se mira Mira el escaparate Y se da cuenta De que sí Es de su gusto Son trajes de tweet Clásico Buena Buen corte No veo a ninguna persona Miriendo Para hacértelo Ni nada a medida O sea Le llama bastante la atención Así que he decidido Entrar a la tienda Y preguntarle A la amable A la amable Dependienta Por favor Querida Algo que Sea capaz de Ensalzar Mi hermosa piel Arena Y mi sonrisa Gracias Sí Sí Tengo uno Se viene Te pone Le enseña Un traje De tweet Profesor Clásico Cuadritos Top de la creme Dice 200 libras Nada más Pues Querida Muchos Que da ¿De verdad? Buenas tardes Yo si queréis He puesto una foto Del vestido En notas Si alguien Quiere poner Algo en notas O alguna cosa Feel free Yo no puedo Porque si no Es lo mejor De level rate Vale Pues ya estamos Vestidas Y ahora Lo que Uy La cámara Se ha desenfocado Que flipas Un momento Por favor Vamos a intentar Infocar esta basura 200 euros De webcam Para que te haga esto De verdad O sea Vale Ahí está Ya está El truco de la mano Nunca falla Perfecto Pues ahora Tenéis las dos opciones Que tenéis ahí Que es que Lady Catherin Solía vivir por allí A lo mejor sabe algo O ir al club Que os han dicho El club está marcado En el mapa Pone Rain Primero tenemos Que comprar un regalo ¿No? Cierto Que ¿Quién ha sido El encargado De elegir Tan Tan glorioso Tan glorioso Regalo? Bueno Hemos reunido Lo que Nos hemos reunido Todos Con lo que ha sobrado Vamos a buscar El regalo ¿No? ¿Cuánto dinero Nos ha quedado Más o menos? Nos habrán quedado Con suerte 400 libras Con mucha suerte Habéis dilapidado Bastante aquí No Si yo tengo Casi 300 300 son 200 200 Y yo tengo 200 también 500 600 nos han quedado Si vamos a ser guays No voy a contarlo No voy a contar Monedas de oro Design D&D ¿Qué vais a comprar A la príncipe? Yo voy a mirar Al resto Y voy a decir A una persona De este calibre Lo más adecuado Sería Una joya Por una vez Estoy de acuerdo Me temo Que no he Tenido oportunidad De Encontrar Muchas joyerías Por aquí Pero estaría encantada De Elegir Por ustedes Que Sin ánimo De ofender Su gusto Quizá no es el más adecuado Para una señorita Me parece perfecto Tal vez yo optaría Por algo más vivo Y cálido Pero creo que vos Como sois una lady Tal vez entendéis Sois una mujer Entendéis mejor De estas cosas Alice Alice rebufa un poco En plan Cago la puta No sé No sé cuánto Como si no fuera La única mujer Pero se calla Ya he visto Que luchar Contra el ego De herida Catherine Es imposible Por tanto Haya ella Es que soy un señor De costumbres Yo que sé Las cosas Vivas Requieren Un mantenimiento Que no sabemos Si está dispuesta A darles Así que Mejor una joya Que en caso De que No le satisfaga Lo suficiente Puede Seguro Que encontrar Alguna otra utilidad Para ella Hay razón Si no le gusta Al menos No se lo tiene Que comer Claro No es difícil Para comprar Una joya No es difícil Para nada ¿Tenemos alguna Imagen De la princesa? ¿O no tenemos Nada? No tenéis Ni idea De quién es No la habéis visto En vuestra vida Y Lady Catherine Como señora De bien Que es Va A por un broche Porque los broches En su En su Versión De los hechos En su cabeza El broche Es Ageless Timeless Y a todo el mundo Le gustan los broches Claro Para su Temporal Sí, claro Pues tenemos El regalo Vamos a Vamos a Por guardear Que tenemos Tenemos una Esperando Vale Eh ¿Vais a ir al club O vais a dejaros Guiar por Lady Catherine? Pero Si ya tenemos El regalo ¿Por qué Nos vas a guiar? ¿De dónde Tenemos que ir? Si ya tenéis El profesor Os dijo Que si queríais Haber más de la fiesta Había un club O un sitio Que Lady Catherine Debería saber O podíais llamar Al teléfono Que todos os habían dado Él os dio las tres opciones Vista Si ya tenéis El regalo Llámate al teléfono Sí A ver Era el asistente Personal ¿No? De paso Podemos asegurarnos De que hemos elegido Correctamente Iba a mirar A Tony No Lo siento Lady Pero esta vez No voy a llamar yo Ya me he confundido Antes de De número No quiero terminar Llamando No lo sé A alguien Totalmente distinto A la policía Hola Sí Somos la Inquisición Sí mira Queremos ver La fiesta de la vampira Sí Por supuesto Dime 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 Cuéntame Tienen el siguiente número Al que vamos a llamar Lady Catherine Sigue sonriendo Pero se le ha congelado Totalmente la sonrisa Y es como Saca Tommy El teléfono Lo va a abrir ¿Cómo se hace esto? Yo le doy Y se muerde Solo hay que apretar los números No tiene tanto misterio Bueno Yo que sé ¿Cuál era el número? Tenemos una tarjeta Sí Pues No Eso no era Espérate Lo cierra Lo vuelve a abrir Vale Vale Está llamando ¿Quién es? ¿Y por qué tienes este número? Hola Soy Tommy Smith Lo tengo porque me lo dio Me lo dio un amigo Conocido De hace poco Bastante poco La fiesta es esta noche En el Shard A las 8 Traed vuestro regalo Ok El regalo que tenemos Es un ¿Qué es? ¿Hola? ¿Hola? ¿Puedes dejar de hacer ese ruido? ¿Qué estás escuchando? Creo que se ha cortado No me han dicho nada Pero me han dicho Que dónde era Y cuándo No nos queda mucho tiempo ¿Verdad? No realmente No sé ¿Cuánto días? Habéis salido de la casa A las 6 Dos horas Con todo esto Son las 8 La fiesta es esta noche En el Shard A las 8 No importa llegar Muy tarde a la fiesta Así que realmente Aún tenéis noche Por delante Ah bueno Vale Otro detalle Perdón Te corto Alice También ha ido a buscar Alguien que la maquille En Que ya no sabe Sin complicación ¿Es Harrod Algún ¿Cómo se llama la tienda? Una peluquería O si No Una peluquería O cualquiera Muy bien La fiesta es en el Shard A las 8 El Shard Está marcado En el mapa Como una cosa Muy grande Muy lejos Pues no realmente Debería No debería ser Más de No debería ser Mucho rato Andando La verdad No voy a asumir Que sabéis interpretar Un mapa De esa manera Bueno a ver Sabemos A ver Hay calles Y a donde hemos llegado Hace o media hora En coche O sea que podemos Más o menos calcular Vale Proporcionalmente serían Cinco minutos en coche Ah bueno Pues podemos ir andando ¿No? Sí yo creo que Será mejor ir andando Porque aparte Nos queda algo de dinero Para poder Pagar el taxi No 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 vaya a ser Que alguien piense Que somos turistas Yo diría que mejor Vamos andando Además así Nos familiarizamos Un poco con Todo No voy a hacer Que os perdáis Voy a hacer Clemente ¿Vale? Podríamos Podríamos perdernos No porque hay Una invitada esperando Si no hubiera Una invitada esperando Madre mía Que si os meto En Manchester Pero vamos Se os ha aguantado Hasta Manchester Pero vamos que sí Nos cruzamos Con unos hinchas De El Manchester City O algo así En plan En medio de la calle Es como que está pasando Sí, o sea Yo creo que Desentonamos un poco ¿No? El hecho de ir Tan arreglados En medio de la ciudad La gente Mira por la calle Y os hace Pasillo La gente se aparta Y esta peña ¿Quién son? La invitación Le parece perfecto Draft to the fucking nines La gente flipa Con colores Incluso ¿Veis que alguien Os apunta Con uno de esos móviles ¡Puff! Y veis una luz Saliendo del teléfono A Lady Catherin Le recuerda A un flash De fotógrafo De cuando era joven Pero Le parece muy pequeño Y muy poco aparatoso Para lo que solía ser En resumen Llegáis a un cartel Que pone The Shark En el suelo Una placa Con el The Shark Junto a un edificio Junto a un edificio Que la verdad Es que se os van a caer Las genitalias al suelo De verlo Siendo quien sois Porque ¿Sabéis lo que es The Shark? ¿Habéis visto The Shark alguna vez? En la tele o algo Vale Son 82 pisos de cristal Haciendo forma de pico ¿The Shark? ¿Con D? The Shark Fragmento Shark Oh, vale Sí Sí, sí Ya sé Vale Se os va a caer La vida al suelo Al ver esa cosa Vaya ¿Para qué tan alto? Ya tiene estabilidad Esta cosa De hecho hay cristal además A mí A Alice le parece Antiestético total O sea ¿Qué? ¿Lady Kazein Ha procedido A mirarse El reflejo En los cristales Nos reflejamos Si no Sí, sí Ninguno es en la sombra ¿No? Todos los reflejáis No Pues Va a proceder A reflejarse En los cristales Asegurarse De que está El vestido correcto El pelo correcto Todo perfecto Divina de la muerte Mi reina Este edificio No aguantó Una bomba Este edificio No aguantará Ni el peso nuestro No sé En la puerta Hay unos señores de traje Que os dicen Que han entrado Sí, muchas gracias Os abren la puerta Sí Pero hay una segunda puerta detrás Que tal como os acercáis Se abre sola Perfecto ¿Por qué se ha abierto Solo esto? Yo entiendo Que ya he visto Algunas Sí En el centro comercial Sí Habéis visto alguna Algunas habréis visto De estas puertas automáticas Debe de tener algún mecanismo Habrá alguien Apretando el botón No obstante Brujería parece Al doctor Casi le pilla La puerta Casi se cierra Encima suya Tenga cuidado doctor Aris mira hacia arriba A ver dónde está El mecanismo de poleas Para abrir ese sitio No ve Debe de haber alguien Apretando un botón Aunque yo no lo vea O Haciendo algo Mi lady ¿Queréis que os ofrezca Mi brazo Para acompañaros? Sí, gracias En los ascensores Hay unos señores Un grupo de señores Vestidos de negro Con gafas negras Y un pendiente Muy raro Dentro de la oreja Se van a quedar mirando Dientes Disculpe ¿Qué? Dientes Prueba de pertenencia ¿Somos caballos? No, no les tienes que mirar Los dientes A los caballos Caballos regalados Creo que está intentando Averiguar Si somos vampiros No lo pueden saber ¿Has dicho Asonato? No No se lo he dicho O sea Ha sido En grupito Tú primero Le dice al segurata Tú primero Se te queda mirando Sin cambiar de expresión Esto es una falta de respeto Esto es una falta de respeto Hago el favor De anunciar a Lady Catherine Y sus acompañantes Por favor Dientes Padrida Creo que habrá que enseñarle Mostrarle los incisivos ¿Es eso lo que estáis demandando? Tal vez Que mostremos los incisivos No hay cambio en su expresión Vale Yo le enseño mis palmillos A lo mejor es el lado de los dientes Hacia el 67 Las puertas se abren Adelante ¿No nos va a anunciar? Disculpe Lo que nos acaba de anunciar Muy amable Se va a subir al ascensor No sé ¿Qué clase de fiesta es esta? Que esperan Que la gente sepa Quién es quién Simplemente entrando Luego no voy a saber Con quién hablar Os meten en un ascensor No habíais visto ninguno Hasta ahora Creo Es una caja muy pequeña Y que se mueve muy rápido Y un montacargas sí Pero no creo que se moviera tan rápido Y sobre todo No hay nadie apretando los botones Eso es preocupante No Va directo ¿Pero es de cristal? ¿O es cerrado? Dime que es panorámico Es cerrado Lástima Lástima Este en concreto es cerrado Se para Hay un cartel Que en unos números muy raros Dibujados en una pantalla Pone 6-7 Se abre Y lo que veis Como vosotros Muy bien Y en la puerta Se está esperando Una señora De pelo negro Hasta media espalda Y con un vestido rojo De Pero uno de esos vestidos De alfombra roja De Oscars Vestido Vestido bueno Hasta el suero Arrastrando un poquitito Pero lo justo Para ocultar los zapatos Que lleva en la mano Un tablón así ¿Qué debería denunciar? Hola, bienvenidos Soy Soy Lady Scarlet ¿Cómo están? Os ofrece la mano Y en cuanto le ofrece la mano A Lady Catherine Oh boy Oh boy Lady Catherine Tienes otra visión Bien La misma que antes Que has tenido antes Pero esta vez Esta mujer Está al fondo Mirándolo todo Con mucha envidia Puedes notar La envidia En sus ojos Oh Catherine Es Lady Catherine Por supuesto Pensábamos que habías muerto En el bombardeo Una alegría Ver que no es así Gracias Estoy Encantada De volver a Pisar tierra Fierme Estoy segura En cuanto a tus Acompañantes Estoy seguro De que la reina Tendrá un momento Para vosotras Eso espero Si me seguís Por favor Y os lleva Hasta la tercera planta Donde se va a abrir Una puerta Y ahí va a estar Una mujer Tranquilamente en sus 50 También vestida De Oscar Alfombra roja Maravillosa Voluptuosa Pero no gorda Está muy bien definida Hablando Hablando con un hombre Que parece vestido Fuera de su tiempo Por completo Un señor Que lleva Lo que habéis visto En libros Incluso en vuestro tiempo Que os recuerda A un Traje de pirata Lleva una piel negra La piel oscura Y la barba descuidada Y en cuanto Cruzáis Vuestra mirada Por un instante Con la Con esta señora En el momento En que habéis cruzado Los ojos Con la reina Anne Sin saber cómo Os encontráis En una calle oscura Iluminada Por farolas De gas Bastante rudimentarias En lo que parece Un Londres Muy antiguo Las calles Están Extremadamente oscuras Y las paredes De los edificios Están Llenas De Unas decoraciones Muy 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 barrocas Estáis compartiendo Un mismo Punto de vista Pero a la vez Está dividido Y a vuestro lado Se encuentra Un hombre Vestido Con un traje De época Muy Muy antiguo Con Con su pechera Sus sombreras Y sus medias Hasta media pierna No sabéis Por qué lo sabéis Pero ese hombre Se llama Valerius Y es en este momento El regente De Londres Lo acompañáis Se dirige Hacia una Vieja iglesia Que tiene un aspecto Muy antiguo Pero a la vez Muy nuevo En este momento Lo estáis viendo No queréis Acompañarle No estáis Intentando Acompañar Su paso Sin embargo Lo estáis haciendo Es como que Vuestra vista Se mueve con él Pero a la vez También le veis a él Entráis dentro De esta iglesia Y en medio De ella Hay una joven Que ya no es Tan joven En este momento Pero ella Se niega a admitirlo Ah Lady Anne Qué buen momento Estáis lista Para el abrazo Quizá Quizá sí Quizá no Solo soy Una humilde Humana Bueno No tan humilde Si el mismo Mithras Ha escogido Que os unáis A las filas De los Ventrú Será un placer Pero Bueno También Eso pesado Me han ofrecido Otros Menesteres Otros Bueno Tengo compañía Aquí Y yo no soy Quién Ya he dicho Soy humilde Soy una humana No Soy como Como vosotros Tan Jóvenes Eternamente A pesar de El tiempo ¿Cómo? Bueno ¿Compañía? Han Hay más personas Hay más Alguien más Que ha venido Para ofrecerme La inmortalidad Y en este momento Todos veis como entran Uno desde cada uno Del ala De la iglesia El mismo hombre De tez morena Y vestido De marinero Pirata Que habéis visto Justo antes Antes de moveros Hasta aquí Y otra señora Vestida Muy bien En uno de esos Vestidos De volanderas Con una guantafalda No sé cómo No sé cuál es la palabra Pero ya me habéis entendido A dónde me refiero Rinolina Eso Padre mía Esos vestidos Preciosos Anchos Hasta el cuello Pero con un escote Generoso Y con un cuello Muy muy Arrimbombado Hasta medio pelo Quizá Y un recogido Muy característico Valerius Se queda mirando Con cara de Lady Anne ¿Qué es esto? Bueno Parece ser Que he llamado La atención De más Vampiros Y Me gustaría Sopezar un poco Mi futura Inmortalidad Que me ofrecen En ese momento Valerius Os mira A todos Y cada uno Me ayudaréis ¿Verdad? Queridos Lady Anne Debe tomar La decisión Correcta Nos ha dirigido A cada uno De vosotros Personalmente Aunque ninguno De vosotros Vea a los otros Pero Hostia Discord 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 Está decidiendo Morir muy fuerte Oh no ¿Qué? ¿A mí me va bien? Sí A mí también A mí también Pues creo que seré Solo yo entonces En ese caso Lady Anne ¿Qué es lo que sugerís? Bueno Quizá Una especie De ¿Cómo llamarlo? ¿Combate? Quizá O Algo parecido Quizá Podría ser Algo relacionado Con Bueno Salvo que queráis Usar las armas O Algo relacionado Con el arte Me gusta el arte O quizá Una prueba De Inteligencia Para poder Descubrir Qué es lo que Más me gusta Y qué es lo que más Puede Asemejarse A lo que yo deseo También Sean pues Las tres Dios mira Quién se va a tirar Por el honor De tener a Lady Anne Entre los Ventrue Y en ese momento Todos sois Ventrue Ni se os ocurre Pensar que no sois Ventrue Ni se os ocurre Pensar que no Vais a combatir Por esto Todo tiene sentido En vuestra cabeza Ahora mismo Sin duda No tiene parangón Así que No me importa Dar un paso al frente Y batirme Contra Estos Estas minucias El hombre vestido De pirata Se adelanta también Y desenfundando Dos sables Te ofrece uno Sea esta minucia Pues Lo que decida El destino De Lady Anne Será pues Muy bien Pues Y estamos viendo Todas lo mismo Estáis viendo Todas lo mismo Aún seguimos Viendo lo mismo Ahora Los que no sois Queen Estáis viendo A Valerius Enfrentarse A esta persona Hostias Pero Queen Está viendo A Valerius Detrás de ella Que perro Vale Queen Puedes ir a la parte De tiradas Y hacer tu primera Tirada De De que va a ser De Brawl Que tienes en la ficha Brawl Con destreza Que son tres dados Vale Como lo escribo Para tirar En la Tienes el ejemplo Es Exclamación V5 Uno de hambre O sea Exclamación V5 Tres Espacio Uno Pero esto lo voy a cortar Después Por supuesto No Espera V5 Espacio Exclamación V5 Espacio Tres Espacio Uno Estáis entendiendo Lo que está pasando ¿Verdad todo el mundo? ¿De la tirada? Sí ¿De la tirada O de lo que estamos viendo? De lo que estáis viendo De lo que estáis viendo Claro Pero ¿Vemos al doctor? No Estáis viendo a Valerius Enfrentarse al pirata Sí Perfecto Vale El pirata Sin problema alguno Va a desarmarte Y darte un tajo en el brazo ¡Ja! La victoria es de los La Sombra Sin duda ¿Le dirán? ¿Le dirán? Bueno, no lo sé No estoy muy segura De lo que he visto Pero es posible Quizá me lo piense Para un poco más adelante Y decir ¿Qué es lo que ha ocurrido? Faltan todavía Un dos pruebas Pero cómo La victoria ha sido claramente nuestra Bueno ¿Qué más se os ofrece? Bueno Quizá la prueba de arte Veamos cómo funciona En este momento Todos veis que Valerius Mira No soy un gran artista ¿Quién puede asistirme en esto? Pues ¿Alguna una buena artista? Déjame mirar Que no me acuerdo Cómo era mi ticha Picasso Estás ahí Dalí No Aún no han nacido Creo Pobrecitos míos Bueno Sí Bueno Da igual Podían haber venido ¿Sabes? A ver A lo mejor Puedo hacer algo Abstracto Con mis fichas Pero Elisa Estás muteada Vale Llevo todo este rato Hablando para nada Yo iba a proponer Que Si Nadie tira para adelante Eh Estamos ¿Qué tipo de edificio Has dicho que era? Era una iglesia Era una iglesia ¿Verdad? Estoy confundiendo Ir al órgano Y obviamente A mí me han enseñado A tocar Como mínimo Un clavicordio Un órgano No es tan distinto Creo Tiene teclas igual Y tocar algo No sé Alguna Tocarnos aquí Unas baladitas No soy yo Tengo voz en performance Ah pues entonces Me parece Una Una Elección Maravillosa Con performance Y tus recuerdos De inteligencia Tienes seis dados En ello Vale Venga Preparados Para que yo tampoco Sepa cómo se tira Tienes un ejemplo En el canal de tiradas Para ver cómo se hace Sí, sí A ver Exclamación V Cinco Espacio Eh Cuánto Tengo que poner Eh Seis Cuatro de inteligencia Dos de Performance Y uno de hambre Así que seis Uno Seis Uno Cuatro éxitos Oye Vale Pues en este caso La señora Con la que estabais Eh Bueno Descríbenos lo que haces Tocas Tocas muy bien La verdad ¿Qué tocas en concreto? Eh Eh Probablemente Será algún tipo de obra De De coro De orquesta De De orquesta No De 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 misa De algún tipo de De canción de misa Pero Especialmente complicada Eh Una de estas variaciones Que se suelen hacer Cuando pones a La lady de turno A entretener a los A los huéspedes Y Tocas algo Para que todo el mundo Te aplauda En plan Oh Que maravilloso Que control Que realmente No es tan complejo Pero lo parece mucho más Porque tiene Como mucho Mucha digitación Mucho arriba y abajo Y Ese tipo de cosas Maravilloso Pues la señora Va a llegar Y va a decir Permíteme Por favor Y va a empezar A pegarle Las teclas Lo va a hacer Bastante mal Y en un momento Va a decir Y va a arroventar El clavicordio De una tremenda Hostia Porque ha sacado Una picia bestial Y la has tirado El arte de la ira Es un arte único ¿Verdad Lady Anne? No opino igual Disculpe Seguro Que los Toreador Podemos hacerlo mejor En la siguiente ¿Verdad? Como a Toreador De momento Me ha gustado Mucho más La melodía Interpretada Por el clan Ventru Ha sido hermosa Inclinación Exageradísima A todo esto Estáis viendo Que es Valerius El que ha tocado El órgano No la Lady Eso te iba a decir Estamos viendo Como Valerius Ha tocado El puto No la Lady Nos ha dicho Yo artístico No soy No soy Anyways Voy a ir a tocar El pelo Anyways Que es 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 No 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 Era por lo que estaba haciendo Valerius Valerius estaba en plan Please Help me Es que alguien me ayude Pero si estuve todo ¿Por qué no me traje aquí No me traje aquí a Mozart Bueno pues Como última prueba Para Desempatar Una prueba quizá De intelecto Si les parece bien Y de nuevo Valerius Os mira a todos Y dice Una pregunta Para cada uno Será bastante ¿Verdad Compañeros? Yo creo que sí Sí Por supuesto Para cada uno Claro Adelante Lady Anne Por favor Haga sus preguntas Perfecto ¿Veis que Lady Anne Saca un libro Antiguo Lo abre Yo lo he estudiado Vale ¿Sabes? ¿No? La cartulina El verbo El verbo Y revisa las hojas Con suavidad Intentando buscar Algo que Le agrade Para preguntar Sobre ello Elige tú ¿A quién preguntas De las jugadoras? ¿A quién me aparto? Uy Madre mía Voy a ir por orden Según les veo En el Discord ¿Vale? Si no lo tienes No preguntas Es en plan O tiro un dado ¿Sabes? Pero Pero creo que voy a elegir Voy a ir por orden ¿Vale? Entonces Primero va a ir Bueno Aquí veo a Azak ¿A Azak? ¿A Azak? Que no sé ¿Vale? Entonces Bueno Me gustaría saber Algo sobre Mi etapa favorita La edad media Es bastante Interesante Así que Podríais Indicarme Cuando Comenzó Después de que Empezó Esta edad media O eso Dicen Los libros No tenemos Recuerdos ¿No? Seguimos En recuerdos Y los tenéis Todos ¿Todos? Yo pero Es Es decir Aris nació En la edad media Estaba ahí El día que empezó Estaba ahí Y apareció No es real Marte No es realmente ¿Cuándo acaba? Faltan 200 años Para que nazcas todavía No ¿Cuándo acaba? 1600 Espera Preguntas más difíciles Y eso Pues con Nacida en 1847 Alice Ah Es que Vale Vale Es que tengo la ficha Que no tengo completa No, no tengo completa Pero en este momento Sí que recuerdas Cuando naciste Y sí que tienes Tus recuerdos Vale Y ante esta pregunta Puedes o responder O hacer una tirada Y ver si la aciertas Y esto vale para todos Si no sabéis la respuesta Podéis tirar Y ver si se acierta O Provisar la respuesta Y si mola Es buena O sea A tope A mí si me soltáis El rollo Yo me lo trago ¿En qué época empezó La Edad Médica? Es una pregunta Que en el siglo IV Que idiote La Edad Médica Es la que estamos Ahora mismo ¿Y acaso Es Indiferente? Podemos ser La que estamos Ahora mismo Pero También Podemos saber Cuando empezó Empezó Con Lord Cromwell Por supuesto Bueno Creo que Este punto Iría para El clan De los Ventru Obviamente Claro ¿Ves que el paninero? Siguiente pregunta Lilian Bueno Pues Mi siguiente Pregunta Va a ser Para Lisa Te ha tocado Por supuesto Está diciendo Que es Valerius El que responde A estas preguntas Venga Valerius Tú puedes Venga Vete Valerius Pero Lady Lady Anne La reina Ve a Valerius O nos va a nosotros Ella está viendo A Valerius Solamente Vale Y se está dirigiendo Exclusivamente A Valerius Vale Vale Buena Buena 1-0 Los dos Debéis un punto Por el arte También También Bueno Los caballeros De la orden Templaria Por si no Lo recuerdan ¿Por qué fueron creados Realmente? ¿Alguien sabe Responderme Por qué crearon Esa orden De los templarios? El objetivo principal De los templarios Era Las constantes Peregrinaciones A Jerusalén Que se realizaron Principios De 1100 Y que requerían Una protección Estos peregrinos Que acudían Ya que el camino Era difícil Sobre todo Si salían Desde Europa Y estaba plagado De todo tipo De Enemigos Tanto De la propia Religión Como de Las personas Que tienen Sus propias Riquezas Y prefieren Tenerlas ellas Por lo que Proteger a los Peregrinos Sería la respuesta De nuevo La idiotez Y presunción De los Ventrue Les sale mal parada Los templarios Eran sirvientes De los La Sombra Que se encargaban De que todos Nuestros chiquillos Llegaran a salvo A nuestro templo En Madrid Por eso Templarios Creo que Rise Mi señor Por eso Templarios Si Por eso Templarios Las espadas Discrepo En este caso Creo que El punto Nuevamente Iría para Los Ventrue Han estado Mucho más Acertados Que usted Aparta Jonathan Dios Ya les he contestado La siguiente Esta la señora Toreador Que cada vez Se comporta menos Como una toreador Por cierto Bueno pues Mi siguiente pregunta Que va todo De edad media Venga Es que Estoy leyendo Apuntes Vale A tope Gracias a Mi yo De 15 años Obsesionado Con los templarios Tal cual Gracias a Mi arqueología No os preocupéis Se ven aquí Cuando se nos corta La racha Ya Podría decirme Alguien Como se llamaba Aquel Plario Que Luchó En Tierra Santa En Jerusalén En esa tercera Cruzada Que fue un buen Rey Y Bueno Bastante famoso E inglés ¿Has dicho Templario? Si Era Templario Lucho En la En las Cruzadas En la Tercera Cruzada Ah En la Tercera ¿No? Pues si Específicamente Específicamente Ok Vale Entonces Puedo Bullshitear Y después Tirar ¿No? O Bullshitear Puedo Puedo Tirar Tú verás A ver Depende Hay gente que pensaba que no era buen rey Obviamente Pero como pasa con todos los reyes ¿No? Seguramente aquí la plasta pianos Te va a hacer pensar que si era buen rey Y todo el mundo estaba genial Con él Pero Realmente le tenían un poco de rabia Depende a quien le preguntase Sobre todo en los barrios más hacia el norte Porque Allí los tratados con las tarifas y tal Estaban de pena Entonces Realmente lo de que era bueno o no Pues Como todo Depende de quien lo estuviese mirando Y además tú imagínate Se pegó en una guerra La gente que se pegaba con él no pensaba que era bueno Así que Tan buen rey no sería La cosa Es que Si Se pegó allí Y todo La gente le recuerda Por ello Por pegarse en la tercera En la tercera Cruzada Porque claro Iban para un lado Los otros para el otro Y se cruzaron en medio Y Es el lío parda Así que Te imaginas ¿No? Como Fue un choque ahí brutal Y sí Bueno Hay gente que le tiene buena estima Y tal Pero no sé En mi opinión diría que estaba Ahí y ahí ¿Sabes? Ni para un lado Ni para el otro Así que eso Yo Yo diría que Depende de cómo lo quieres ver ¿Era el buen rey o no? Como siempre Los Ventrue hablan mucho Y no dicen nada Era Arturo Corazón de León Mi reina Arturo Ni que Arturo Es Ricardo Es Ricardo Corazón de León Aquí me he ido Yo más Ricardo Pero Podemos para ninguno Ricardo Corazón de León Por supuesto Arturo Arturo Famoso toreador Más tarde Arturo En este caso Bueno, sí Te puedes creer Se ha equivocado Le ha llamado Arturo Este punto Está un poco difícil La verdad Para repartir Entre Entre el nombre erróneo Y quizá Deba repetir Otra pregunta Un poco más sencilla Seguro Seguro que Jonathan Puede responder Algo más sencillo Sin duda Ah, bueno Eso no lo dudo Bueno, lo dejaré En tablas Oye Pero es súper No, no The amount of bullshit Has been huge Y si hubieras dado un nombre Te lo prometo Que te hubieras dado por bueno Pero no lo has dado Igual Que conste que me ha encantado He intentado distraer De la pregunta En plan Sí, sí La pregunta era Si era bueno o no Si hubieras dicho Tal rey Tal tal Por eso Bruce Banner Que fue el mejor Que me llega a decir Bruce Banner Y se lo compro No, eso hace Deer el mejor Inglaterra Ostras Vale, bueno Bueno, pues Seguiré con La Una cuarta pregunta Había universidades En el medievo O eran anteriores De hecho Sí que hubo universidades En el medievo Principalmente Depende también De la zona En la que Estuviéramos hablando Del país Pero en Inglaterra En el medievo Había universidades Igual que había universidades En España Porque la primera universidad Que se hizo En conocida Relativamente De Europa Fue por Alfonso Alfonso X El Sabio Y Si entra O sea Fue un rey Español Del medievo Que cantidad De tonterias La primera universidad Fue la de Oxford Lo sabe todo el mundo Bueno Creo que mis puntos Van de nuevo Para El clan Ventru Hagamos una cosa Quien responda bien La siguiente Gana Una polla Si llevamos tres Si solo dice Valerius Me muero Y un cibreo Mi señora Internamente es como Pero si llevamos tres Más que vosotros Bueno pues Me gustaría saber Quien fue El hombre Que fundó La orden religiosa De los franciscanos Como mi última pregunta Pues Sin duda La historia Os habrá engañado Porque el hombre Porque el hombre Que realmente Fundó los franciscanos Fue un hombre Que recibió Unas visiones Venidas de más allá Del cielo Y que encontró Una espada Que surgía un día En su huerto Y que tuvo que marchar Y andar Durante más de siete días A través del desierto Y entonces Esa voz en el desierto Le dijo Debes de ir aquí Y debes de montar Esta orden Pero por supuesto Le cortaron el cuello Y otra persona Tomó ese nombre Por él Y por eso Se llaman Los franciscanos Os relato No os contaré Quien le cortó el cuello Pero si puedo deciros Que yo estaba presente Imposible Porque se lo corté yo A don francisco Y la señora ¡Ah! ¡Qué cantidad de tonterías! Lo llamaron franciscanos Porque creían Que era un tan francisco Pero en realidad Fue una mujer Francisca Lo siento Pero dudo De esa última respuesta Lo sé Bueno En este caso Creo que tengo Ya decidido Que va a ser De mi eternidad A partir de ahora Y se va a acercar A Valerius Suavemente Con paso muy Un poco altanero No mucho Porque está delante Es una simple humana Y va a hacer así Enseñando el cuello Bajándose el colgante Para ofrecerle Su sangre Y Valerius Primero de todo Va a mojar en tinta Un sello Que en ese momento Todos reconocéis Va a marcar El cuello De Lady Anne Muy ligeramente Y tras marcarlo Va a decir Y ahora queridos Dejadnos solos Los Ventrue Tenemos negocios Que llevar a cabo Y los dos vampiros Que había por allí Muy arregañadientes Pero Viendo que no va a ser Cosito de otra manera Van a salir de la zona Van a salir de la zona Valerius va a hundir Sus cuellos Sus cuellos Sus muchos cuellos 25 cuellos Que tiene Hydra Yo lo veo Y el warning Va a hundir Sus colmillos En el cuello De Lady Anne Y Muy poco a poco Vais a volver A esa sala En la Shard De Londres Donde Lady Anne Os está mirando Con cara de ¿Qué? ¿Ya habéis terminado De soñar despiertos? Ahora bien Un saludo ¿Qué?